Bienvenidos a su parroquia de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Después de 10 semanas con nuestras puertas cerradas, nuestras puertas están nuevamente abiertas. Estamos contentos de verlos nuevamente. En tiempos de pandemia, les ruego que sigamos las instrucciones de Nuestro Señor Arzobispo, Monseñor Tomás Wesley y de las autoridades sanitarias locales. Sigamos las siguientes instrucciones para seguridad de todos. El máximo de capacidad en esta fase es de 170 personas en cada misa. No harán falta ni tickets ni hacer reservaciones para asistir a misa. Según vayan llegando, así van entrando hasta llenar el cupo máximo. Habrán servidores afuera contando los fieles que entran para estar seguros que no sobrepasamos ese número. Las máscaras faciales son un requisito indispensable para entrar a la iglesia y durante la celebración de la Eucaristía. Le recomendamos traer sus propios desinfectantes de manos para utilizarlo antes de recibir la comunión. No traiga artículos que contengan cloro a la iglesia, ya que estos podrían dañar las bancas. Las puertas de la iglesia se abrirán 30 minutos antes de las misas. Se entrará a la iglesia únicamente por la entrada principal por el frente del edificio. Al entrar al área del templo, algunas bancas estarán cerradas de uno de por medio y marcadas con cintas para poder mantener el distanciamiento social. Las bancas que quedan a mano derecha serán para parejas y familias que se pueden sentar juntos. Las bancas de la izquierda son para personas que vienen solas. Los lugares donde se pueden sentar estarán claramente señalados. Está estrictamente prohibido entrar en la sacristía. No habrá procesión de ofertorio ni agua bendita. Tampoco misales detrás de los bancos, imágenes, cuadros religiosos ni monaguillos. No se tomarán de las manos durante la oración del Padre Nuestro, tampoco rito de la paz. La colecta se hará de forma diferente. Puede traer su sobre a la oficina parroquial. Puede hacer su ofrenda online por nuestra página web. O bien, al terminar la Sagrada Eucaristía, puede depositar su ofrenda en las cajas colocadas en cada salida lateral. Por favor, sea generoso. Comunión sacramental. Será ofrecida únicamente en el pasillo central. Los pasillos laterales serán usados para regresar a sus asientos después de haber comulgado. El suelo del pasillo central está claramente señalado dónde pararse mientras van avanzando hasta llegar a comulgar. Dos personas estarán ofreciendo el cuerpo del Señor en las misas de entre semana y cuatro personas los fines de semana. Distanciamiento social deben ser estrictamente respetados en todo momento y lugar. La salida será solamente por las tres puertas laterales. Al final de cada misa, se saldrá pronta, ordenada y directamente hacia sus autos, comenzando por los bancos de atrás hasta alcanzarlos de adelante. Los sacerdotes no estarán presentes para darle la mano o despedirle a la salida. El templo se cerrará después de cada celebración para poder desinfectarlo, al igual que los bancos y los baños. La iglesia reabrirá 30 minutos antes de cada misa. El templo permanecerá cerrado el resto del día en los días entre semana por razones obvias. Nuestro arzobismo nos recuerda que la dispensa de asistencia obligatoria a misa todos los domingos sigue vigente. Por lo tanto, la misa de 12 del mediodía continuará siendo televisada en vivo en el Facebook de la parroquia y en YouTube. Además, el arzobispo nos recuerda que un juicio correcto y el uso de la sana razón deben ser los que dictan nuestra decisión de asistir o no asistir a misa. Me despido con las palabras de Jesús en el Evangelio. La paz esté con ustedes. Les recuerdo que nuestra oficina parroquial continúa abierta y estamos aquí para sentirles.